¿Qué es Vanely? Gracias y como bien lo comentas estoy con nuestra psicóloga de cabecera aquí en Buenos Días Juárez, Arlene López, bienvenida. Gracias Gaby, contenta de estar con ustedes, fíjate ahora hablando de este tema tan importante que es cómo nosotros podemos conocer un poquito más nuestro mundo interior, escuchando nuestras emociones y manejándolas. Y ahora voy a hablar del tema del estrés, porque el estrés es básico, todo mundo lo tenemos, nos ayuda, está bien tenerlo, pero cuando nos sobrepasa empiezan a haber ciertas cosas, por ejemplo, en el sueño, a veces en tus problemas de sueño dices, como que no estoy durmiendo bien, no sé qué me está pasando, o me duermo pero me levanto, me estoy despertando cada ratito y batallo un poquito más para dormir. Problemas sexuales, tanto de hombres como mujeres, dicen las mujeres, es que ya no tengo ganas de tener relaciones con mi pareja. O el hombre, ¿no? Dices, es que esto como que algo pasó, se me fue el deseo, se me fue las ganas y algo no está funcionando aquí en esta relación. Tristeza profunda, a veces te sientes triste en el día y dices, la verdad me siento triste, pero no sé qué es, o sea, no está pasando en mi vida algo como para que yo esté tan triste. Y eso son algunas características de cuando nuestro estrés está un poquito fuera de nivel. Y sabes que hoy traigo una tabla de medida del estrés para las personas que nos están viendo en su casa, pueden hacer sus anotaciones y ver en qué rango del estrés está. Sabes que esta tabla se sacó de una investigación que se hizo desde 1960 a la fecha y te da un porcentaje en tu estrés. Si tú tienes 300 puntos, quiere decir que es o foco rojo, tienes que hacer algo para el estrés. Si estás en 350 en adelante, lo tienes que empezar a tratar y a manejar. Ahorita yo les voy a decir unas técnicas para tratar el estrés. Para manejarlo. Sí, fíjate la tabla. Vamos a ir sumando, ¿no? Los factores estresantes, todo esto es una lista de factores estresantes que tú lo vas sumando y la cantidad que te dé, pues es tu nivel de estrés. Si ya dijimos 300 puntos, es foco rojo de 150 para arriba, tenemos que tomar medidas. Y es muerte de la pareja o de padre o madre, son 100 puntos. Hay gente que ya arrancó con eso, que perdió a un papá, una mamá o una pareja y son 100 puntos. Divorcio, 73 puntos el divorcio. Encarcelamiento, gente que meten a la cárcel, aunque salga, ¿no? La metieron, pero ya salió. O sea que nos ponemos en el presente y todo este listado que tú vas a dar, si contamos en este momento con esta situación, vamos anotando. Ajá, no en este momento, puede ser de un año para acá. De un año para acá, yo le voy sumando. Pérdida de pareja, 100 puntos. Divorcio, 73 puntos. Encarcelamiento, 63 puntos. Matrimonio, fíjate Gaby, porque el matrimonio, aunque esté muy enamorado, también causa estrés, ¿ok? Entonces, son 50 puntos. Retiro, gente que se retira, 47 puntos. Gente que se jubila, 45 puntos. ¿Cómo va la suma? Pensaríamos que es para descansar, que ya va a estar más a gusto, en casita, quizá viajar o no sé, disfrutar de su pensión o no sé. Al contrario, estrés. Estrés, pero bueno, y aparte nunca hay que jubilarnos de los sueños. Siempre tenemos que seguir creciendo para no estresarnos. Problemas sexuales. Si usted tiene problemas sexuales, póngale allí 39 puntos, ¿ok? Perder un negocio, 39 puntos. Mudanza, 30. Cambio de actividades, o sea, porque a lo mejor tenías tu actividad social y ahora ya no la tienes, son 20 puntos. Logros importantes, fíjense cómo también las cosas positivas que nos pasan en la vida nos traen estrés. 20 puntos, 28 puntos. Problemas legales, 29. Embarazo, 40. 40 puntos. Cambio de actividades sociales o religiosas, 20 puntos. Así que bueno, súmele a la lista a ver cuánto le dio. Si usted está en 150 en adelante, tenemos que empezar a invertir en cómo manejamos nuestro estrés. Y si usted está en 300, definitivamente hay que ir con un especialista, ¿no? Porque aprender a manejar nuestras emociones y nuestro estrés. El estrés es bueno, es normal. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que todos nosotros tenemos dentro nuestro una caja de recursos. Y esa caja de recursos, Gaby, es precisamente para estos momentos. Para los momentos en que tenemos que tomar decisiones, en qué enfrentar crisis en la vida y situaciones. No es lo mismo ponerte estresado porque no agarraste un estacionamiento cerca en el súper que porque tienes una mamá enferma, ¿no? Un familiar enfermo. Pero hay gente que en su mente todo lo dramatiza. Todo es caos, todo... ¿Y por qué te pasó? No, es que fíjate que no encontré tal marca de detergente que usas, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, a veces hacemos un drama de situaciones que no tendrían que ser tan dramáticas en nuestra vida. Que claro que hay de todos tipos, ¿no? Entonces, bajar un cambio, conocernos un poquito más y saber que siempre podemos hacer algo. Número uno, conocernos. Es decir, a ver, yo soy dramático, yo soy dramática, de verdad, tiendo mucho a exagerar cualquier cosa. A ver, me voy a tranquilizar. ¿Y qué pasa si no pagué el recibo? Ay, pues me lo van a cortar. ¿Y qué pasa si me lo cortan? Pues voy, lo pago y ya lo ajendo para que no me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O sea, tener un momento donde nosotros nos podamos preocupar en el día es una técnica muy importante. Por ejemplo, yo digo, todos los días me voy a preocupar a las 5 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde me siento con una pluma y digo, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupan mi salud, me preocupan mis hijos, me preocupa el trabajo. Entonces, decir, ¿yo qué puedo hacer en estas cosas que me preocupan? O sea, ir abriendo llaves para bajar un poquito más los niveles de ansiedad. Fíjate, esto que suena así como que, ay, poner una barra para preocuparse, como que no es tanto, te baja mucho los niveles de estrés y de ansiedad. Porque si tú te levantas y empiezas, ay, no sé cómo lo vas en el trabajo, ya se me descompuso el carro, no llego a fin de mes, me peleé con mi mamá, etc. Si tú te arrancas así por la mañana, va a haber una baja energía. Pero si tú dices, bueno, yo sé que hoy a las 5 es mi momento de sacar todas las preocupaciones, entonces hasta esa hora lo hago, ¿no? Además, no estás estresado durante todo el día. Ya tienes programado una hora y a partir de ahí pensar y solucionar. ¿Por qué? Porque estamos organizando nuestra mente y todo necesita un orden. Este programa necesita un orden para funcionar, si no sería un caos. Y nuestra mente también. Entonces, si yo le pongo a mi mente, le voy poniendo un orden, lógicamente que me van a saltar los automáticos durante el día. Pero yo digo, a ver, a ver, hoy a las 5 lo hago. Eso va a ser muy bueno. Otra cosa, el ejercicio, el ejercicio físico. Todos lo tenemos que hacer no solamente por nuestra salud física, sino por nuestra salud mental. Y saber, y lo voy a volver a recordar, Gaby, que nos sanamos hablando y nos sanamos con gente. Cuando usted le puede decir a alguien lo que a usted le pasa, sea un amigo, sea un profesional de la salud, a un familiar, y puede hablar y expresar sus emociones sin que se sienta juzgado, criticado, eso es salud mental. Así que hablemos, convivamos más en sociedad unos con los otros, hagamos ejercicio y aprendamos a conocer nuestro mundo interior. Muchas gracias, Arlene. Siempre es un placer escucharte y siempre me lleno como de esta energía y esta buena vibra, así es que me encanta siempre que nos acompañes aquí en el programa. Igualmente. Y bueno, ya aparecieron ahí durante este segmento los números telefónicos para que se comuniquen contigo. ¿Y qué te parece si vamos al otro lado del estudio? Porque ya huele algo rico. Claro que sí.